Vamos a empezar con su lista negra y el primero es Henry Bustamante. Aura, en un podcast en internet, dijo, o al menos dio su criterio, de que efectivamente Henry Bustamante debería ya de dedicarse a otro ámbito, el ámbito de las noticias, Aura. Bueno, quiero, quiero iniciar mi comentario diciendo que no me retracto absolutamente de nada de lo que dije. Fue un criterio sumamente profesional, haciendo un análisis de cada uno de los personajes que hablé. Yo voy a contestar aquí solo a dos personas, a Henry Bustamante y Fernanda Gallardo. El resto de colados, pues me es indiferente lo que hayan mencionado. O sea, dos eliminados de la lista de entrada. Exacto. Yo soy puntual, o sea, soy puntual. A mí no me van a contestar. Ya, ya lo hablamos. Yo voy a contestar a las personas de las que hablé en mi programa y en el podcast de Jorge Heredia. Entonces, el resto de colados, insisto, que se toman a título personal algo que no les compete, pues qué pena, es su criterio y lo respeto y ya está. Para iniciar, jamás doy un comentario a título personal. Siempre he manifestado que cuando algo es a título personal, uno utiliza sus redes sociales para subir una diferencia con una persona. Y de mi parte, jamás he emitido algún juicio de valor contra alguna persona. Me preguntó Jorge Heredia, ¿qué personaje sacarías del mundo del entretenimiento? Y yo dije, Henry Bustamante en honor a empoderar su carrera como tal. Porque dije, ya ha hecho mucho en el mundo del entretenimiento y me encantaría ver una evolución de su carrera profesional y ver un programa en el que Henry se llame, no sé, como antes había el Ayúdame Henry, porque lo hace muy bien. No fue con la intención de menospreciar, de ningunear, como sí lo hizo él, que me parece una persona inmadura, porque cuando uno va a contestar, se toma la molestia de revisar el reportaje completo. Y ahora sí, voy a decir, me parece el recurso más básico de cualquier persona de decir, si viene de una anita o de otra persona para según tú menospreciar mi calidad de profesional. Eso es un recurso básico, es un recurso de una persona que se comentó algo que le di en el ego. Y esto va para las dos personas que utilizaron el mismo comentario. No, no tuvieron ni siquiera la capacidad de ahondar y decir cosas, porque en el peor de los casos, que a mí no me interese lo que una persona dice o no me suma, sencillamente, un profesional no contesta, si no te duele, no hablo. Para mí murió, y fin, como fue que le dije a muchas personas que me escribieron para que yo les diera nota y hablara del tema, les dije, no voy a comentar de mi comentario. Yo hablé puntualmente sobre dos personajes de la farándula nacional y di mi comentario en punto. En ningún momento yo le dije a Fernanda algún comentario peyorativo. Yo hablé más bien, mi comentario fue direccionado hacia Carolina Jaume haciendo un análisis de cómo ha venido su carrera y que para mí, para ahurarse, era que fuese la presentadora. De ahí cómo la haya tomado ella y que ha venido esta campaña de victimización, de hacerse los mártires, o me dolió, pero no me importa si viniera de otra persona. Por favor, por favor, un poco más de criterio. Hay que tener criterio para poder hacer un comentario. Se está metiendo con una persona que a lo largo de mi carrera jamás, jamás me he peleado con nadie y nunca me tomo a título personal. Insisto, cuando se apagan las cámaras, yo salgo y continúo con mi vida. En mis redes sociales no van a ver jamás contestándole a nadie, exponiendo ni indirectas. No es lo mío. Yo estoy en la capacidad de sentarme y hacer un comentario crítico de farándula sin tener ningún juicio de valor, que fue lo que hice. Y estoy, creo, siendo clara en lo que estoy diciendo. Yo no tengo ningún problema con Henry Bustamante y no tengo ningún problema con Fernanda Gallardo, que en mi comentario en el programa, insisto, si se hubiese tomado la molestia de verlo, dije, hay que esperar a ver cómo le va y quizá nos den la boca a muchos y nos muestre un gran trabajo porque está en su crecimiento profesional. De ahí a tomarse las cosas con dolor y decir una cosa y decir otra, pues, qué pena porque no estoy aquí para agradar a todo el mundo con mis comentarios.